¡Suscríbete! Vale, es aquí dentro ¡Suscríbete! Hola Es la planta de arriba A ver, es esa caja de aquí ¡Gracias! Bueno, si no le gusta el degradado Que vaya a otro Aquí Aquí, en... En esta barbería nuestra No hacemos corte de pelo como literalmente Al 95% de chicos, ¿vale? Quiero un puto degradado más Que se vaya A... yo que sé A... al... Al 90% Que creo que... No conozco a... A nadie que no tenga Un degradado, tío Encima todos son iguales Yo... Eres... eres un casual Eres... A ver, señora... Si se va a caer... ¡Cáete! ¡Ay! Vale, vale ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Qué? ¿Me convierto? Que creo... No debes... ¿Hay una salida personal? No, no, no. Estos son patadas. Estos sonidos sonidos sonidos. Estos sonidos 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 sonidos. Estos sonidos sonidos sonidos. Estos sonidos sonidos. Estos sonidos sonidos. Tampanas. ¿Sabes? Donde literalmente acabo de matar a un... ¿A esto qué sabes? Vale. Vale. Mi abuelo trabajaba de minero en las canteras al sur de la ciudad antigua. Esos túneles están ahora hasta arriba de infectados. El sistema de guardado es como en el 1. O sea... Se guarda en todo momento. Vale. Hakon. Escalas mejor que cierta pirada que conocía. Joder, era para verla. Incluso quería escalar el edificio más alto de la ciudad. La torre VNC. ¿Una de tus esposas? Casi. Demasiado temperamental. Incluso para mí. ¿Qué hay de ese camino al centro? Ah, sí. Mira, desde este tejado puedes ver la base de los pacificadores. ¿Los pacis controlan la ciudad? Eso creen ellos, desde luego. Para eso necesitan sus uniformes y sus rangos. Se los tatúan. Están obsesionados de cojones con la jerarquía. Pero no controlan la ciudad. No toda, al menos. ¿Quién controla el resto? El coronel. Los renegados. No te los encontrarás aquí, por ahora. ¿Me has traído aquí para ver a los pacificadores? Los pacis son tu billete de ir al centro. Ya te he dicho que para llegar allí es mediante los túneles del metro. Entraré y llamaré su atención para que no se fijen en el andén. Y tú entras en la estación técnica del metro. Hay un compartimento estampo. Y los vamos para ir al circuito central. ¿No podemos pedirles que me dejen pasar sin más? Ni de coña. Ahora mismo toda cara nueva es el posible asesino de su comandante. Me conocen. A veces comercio con ellos. Les traigo linternas de las chicas y productos de las zonas oscuras. Puede que haya infectados, pero nada con lo que un peregrino no pueda lidiar. Cuando llegues a la estación, avísame. Ahora duerme un poco. Saldrás más tarde esta noche, cuando haya menos infectados en los túneles. De hecho Sam... Si me va a obligar a dormir. Supongo que hasta que no llegas a... ¿Eh? ¿Eh? No es muy grande. Extremadamente rápida. Probablemente se trate de un unicido. A veces llevan cosas interesantes. Pero tienes que ser un cazador hábil para atrapar uno. Ahora no es el mejor momento Aiden. Ve a los túneles. Que nada. No es muy grande. O sea, yo no me voy a ir, pero la gente no puede sentir. O sea, no lo podemos estar en un lugar que de estar en un lugar que no hay. Ya saben, ya saben. Queridos oyentes, quizá esto os parezca raro, pero para mí esto es algo muy importante. Mi hija, Renata, se casa dentro de una semana. Tenía que haberse casado hace más de un año. Ya incluso había más de 200 invitados. Estaba tan contenta. Pero entonces, ya sabéis, sucedió lo del THV y tuvimos que cancelarlo todo. Esperábamos que el SAI controlase la situación, que las restricciones se relajasen con el tiempo. Pero, como podéis ver, lo que han hecho es empeorar. Algunos de los invitados del extranjero, bueno, ya no están. Acabamos decidiendo que celebraríamos la boda únicamente con la asistencia de los más allegados. Para Renata y Waldeck es muy importante que así sea. Y lo importante para mí es hacerles una tarta. Que la madre le prepare una tarta de bodas a su hija lleva siendo una tradición en nuestra familia desde hace generaciones. Por desgracia, alguien me robó las gallinas hace una semana. Sé muy bien que la comida, incluso un simple huevo, vale su peso en oro. Pero, si alguna alma bondadosa pudiese darnos algunos de sus huevos, le estaría eternamente agradecida. Cuidaos mucho, Daria. ¡Gracias! Ok, pues he escuchado esto. Ya volvemos en la noche. Por el momento... Me gusta, me gusta. Me gusta, me agrada. Me agrada el juego. Pues nada, Estel. Nos vemos a la hora de siempre. ¡Chao, chao!